Con esto es el mejor línea global, Alfonso Alvarez, y acá estamos en otro video de las leyendas de las perfiles. Hace tiempo, hace poco, subí un video de esto, pero, rayos, pero, pero exactamente lo que pasó es que... ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué, qué? Ah, pero es que como no tengo nada más que grabar, terminamos Daily Witness, Earthaken... Earthaken Stam, ya, eso ya no es lo que me da la gana de subir, Doom, Joran, Pash, ya grabé, las leyendas de la espada afilada, ya grabé... Digo, la, digo, digo, ¿dijas las leyendas de la espada afilada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Skyzor Bypal. Bueno, sí, Alfonso, ¿por qué te quedaste callado? Pero bueno, algo que he querido hacer en este pueblo, en primera, lo que quiero hacer... Lo primero que quiero hacer en este pueblo... Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en este pueblo? Es agrandarlo, porque es muy chico, o sea, si somos sinceros, es muy chico. Y además quiero protegerlo, protegerlo, protegerle, lo, lo, lo... Porque me dio dios diamantes, o sea, le quiero hacer murallas, quiero hacerle más casas... Y todo eso, porque es un pueblo muy preciado... Muy preciado... ¡Ah, no, yo pensé que era un pollitito! Vamos a ver, es que quiero llegar a mi casa, quiero obtener más... Quiero guardejar los diamantes. Aún no voy a hacer el pico de diamante, porque... No, ahorita no. Primero quiero... Quiero ver algo, o sea, primero quiero hacer que el pueblo crezca. Ver si aparecen más aldeanos y... Y si encuentro uno que me da... Que me da pico de diamantes, voy a intentar hacerlo. Para no gastar mis diamantes. Vamos a ver... Estoy buscando... Estoy intentando volver a mi casa... Mi casa está para allá... ¡Casa! ¡Rayos! Avancemos para allá... ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Bajamos por esto! ¡Eto! 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 ¡Geto! ¡Se! ¡Eto! ¡Netro! Agua... ¡Ahí está mi casa! ¡Ole, chaval! ¡Pim-pim-pim-pim! ¡Pim-pim-pim-pim! ¡Ahí está el árbol! ¡Que necesitaría desmantelarlo alguna vez! No es ser honesto Ya de tirar ese árbol O sea, sí, queda lindo Todo, bla, bla, bla XD, jajaja Pero ya pasó navidades Ya pasó navidad, día de reyes Todo eso, yo creo que sí Necesitaría captarlo Ok, yo creo que voy a hacer algo No, qué Listo Eso, eso, y Alfonso, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a intentar subir más rápido What about, no, dije Dije, dije, subir más rápido Ay, la máquina Quiero subir más rápido No manches No puedo subir una cascada Bueno, no soy tan bueno subiendo cascadas Sí, espada siempre en mano No sé, no sé Ya está haciendo no sé Y acá también Lo que quiero hacer es mejorar Quiero mejorar la ¿Cómo? Quiero mejorar lo que quiero Es mejorar la aldea Quiero poner Quiero hacer una mina de piedra Y eso Eso es lo que yo quiero hacer O sea, quiero Eso es lo que quiero hacer Porque yo creo que eso va a ser necesario Para el pueblo Vamos a ver Vamos a ver, vemos acá Acá tenemos esto creciendo Tengo lag Descuidemelo Quiten ahorita No estoy comentativo ¿Por qué? No sé, no estoy comentativo Pero cosas que quiero comentar Es que espero que pronto Espero que pronto Vogamos a explicar La serie de Planetasurvival Y espero que mi hermana Me ayude en algo Porque ella se supone Que me debe ayudar Acá nada Acá tampoco Y A dormir Ah, ¿cuánto llevo? Seis Bueno, volvemos de acá Y ahora sí hay que Bueno, lo que vamos a hacer Primero es Ir a dejar el cardero Vamos a ver Vamos a ver Lo que quiero hacer es No sé en qué lugar voy a poner A plantar las zanahorias Quiero encontrar un lugar Para plantar las zanahorias No sé, pero quiero plantar la Quiero plantar las zanahorias Pero ¿en dónde es lo que me quedo yo Pensando? Ajá, yo creo que no, 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 no Mejor no, mejor no Vamos a ver Ponemos, ponemos, ponemos Ponemos Esto Y para que Alfonso Ya habrán Ya verán Ajá, ajá, ajá No tengo pala Ahí está No manches Y también necesito dejar cosas Que tengo varias Quitamos esto Ponemos esto Quitamos esto Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Vemos acá Ajá, ajá No, 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 no O sí No No, 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 no Ponemos esto Tomamos Esto También tomamos Esto Y esto Ahora Acá es donde tengo que talar Acá es donde tengo que quitarla Y tengo lag Descuiden Ahorita Me lo quito Sí, es que Quiero hacer varias cosas O sea, que en este episodio Quiero hacer varias cosas Yo creo que sería un episodio Donde Súper productivo Y no tenemos nada En los cubos Ponemos esto Ponemos esto Ya, entonces nos llevamos el cubo Ponemos esto Así A ver Tomamos esto Tomamos esto Tomamos esto Tomamos esto Tomamos esto Vamos a ver Ahora 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 Tomamos esto Plantamos 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 Y listo Ahora con esto ¿Cuánto llevo de vida? 9 minutos, entonces necesito hacer todo esto rápido Vamos a acomodarlos rápido como Flash Soy Flash Corre, corre, corre por el boulevard Corre, corre, girando estás Corre, 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 la, la, la Corre, corre, girando estás Comemos esto Acá no, acá tenemos bloques Acá comida Ajá, 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 ajá Acá esto Ajá, bueno, ya sé que es lo que voy a hacer Primero, el caldero me lo voy a llevar O mejor lo dejo acá por ahorita El mineral de hierro Lo voy a poner a procesar ahorita Esto va en bloques Ajá Tomamos esto Tomamos esto Esto, esto Vamos a ver acá Vamos a dejar los diamantes Tenemos cuatro ¿De dónde guardo la pechera? La pechera, la pechera Debería ser hecho Cofre de armaduras Bueno, lo vamos a dejar en variedad Ya que no tengo cofre Ajá Vamos acá, acá Dejamos esto Esto Ponemos acá las manzanas El hueso Me los llevo Ajá, 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 ajá Ajá Juntamos esto Dejo los dos Pongo esto acá Hay cactus El cactus acá en cosas de plantar ¿Qué más tengo que no necesito? Vamos a ver El carbón Lo aumento Ajá Ajá Tengo lag Me lo quito Vemos mi inventario Inventario Vamos a ver Ponemos esto aquí Salimos afuera No deja el calderón Ay, ya Ya, 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 ya No nos vamos a preocupar por eso Tomamos esto Ponemos esto Si, vamos acá Dejamos esto acá Acá Ajá Uno, dos, tres Vamos por acá Ajá Ajá Bueno, chicos A ver Lo siento por que me he dejado acá De hablar Y el micrófono está muy cerca Rayos Uno, dos, tres Tomamos esto Acá abrimos No Dije abrimos esto Tomamos esto Ponemos una Y ahora sí Ajá Yo creo que No, 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 no Ajá La máquina Que se me olvidan cosas Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tomamos este Te digo Nos vamos Pa' acá Subimos Acá 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 Ponemos esto Dejo acá Esto Y ahora sí Ya Ahora sí Ya Ahora sí Ya Ahora sí Ya No sin paciente Tal vez este sea Un video Que solo Dale madera Digo Madera Sino Que solo Pique Porque yo creo que sí Y ahora va a llegar alguien Me va a decir Alfonso El video fue Urrido Solo te pusiste a Solo te pusiste a picar Ay Alfonso Que por qué Que Alfonso Que no la bla Que no sé qué Que bla bla Que bla bla Que no sé qué Que bla bla Vamos Corre 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 Por el boulevard Corre Corre Que girando Estás Corre 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 Girando Estás Corre 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 Cuatro Agua Tomamos esto Esto Tengo La Me lo quito Y continuamos picando Yo creo que simplemente voy a hacer una mina de piedra Pero como no lo tenía Esto Esto Tomamos esto Vamos a ver Esto 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 Tomó ese El pico Esto 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 Esto, esto, esto. Vamos a tomar esto, esto, esto. ¡Uh! Hierro. Ya ven, chicos. Picar también es bueno. Hierro. Tomamos hierro. ¡Uh! Hierro. Mucho. No, en serio. No, en serio. ¿Cuánto hierro? ¡Qué épico! Esto. Ahora quitamos esto. Ponemos esto. Ponemos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. 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 Ponemos esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Quitamos esto. No sé por qué estos días he tenido mucho lag. Yo creo que es porque tengo muchas cosas en el mundo. O sea, yo creo que sí tengo muchas cosas en el mundo. Además que necesita cargarse el mapa mucho porque es que el minimapa causa eso. Que se cargue mucho. Que se tenga que cargar el mapa desde muy lejos. ¡Hep! Veo carbón. Vamos a ver. Vamos esto. Y a tomar carbón. ¡Tú! 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 Vamos a ver. ¡Hep! Vamos a ver. Quitar esto. Quitar esto. Quitar esto. Quitar esto. ¡Hep! Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Como siempre, mucho carbón. Normalmente en las montañas te encuentras carbón en todas partes. Eso es normal. Cuando encuentras carbón en todas partes. Vamos a tomar esto. Tomamos esto. Ponemos esto. Tomamos esto. ¡Hur! Yo pensaba que me iba a caer. Yo decía... ¡No! No sé, yo estaba diciendo así la escena dramática. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. ¡Hep! ¡Listo! Todo ahora ya. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Después de haber tomado el carbón. No es documentativo. Como siempre, ya escucho un ruido que a mucha gente le espanta. Pero yo sé que es un sonido normal de Minecraft. ¡Hut! 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 Vamos a ver... ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a tomar esto. ¡Ajá! ¡Hum! 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 Esto, esto, esto... ¿Cuándo llevo de video? ¡18 minutos! ¡No manches! ¿Y cuánto tengo de piedra? ¡Wow! Tengo mucho de piedra. Aunque no he picado mucho. Ajá, seguiré picando. Hasta obtener más piedra. Porque necesitaré mucha piedra. Mucha piedra. Para remodelar todo ese pueblo. Yo creo que este se va a llamar picando. ¡Con cansancio! ¡Eh! Picando. Picando. Esperando. Picando. Esperando. Picando. Esperando. Picando. Esperando. Pico mientras pico en las juguidas. Pico mientras pico en la suridez de la noche. Mientras mobs allá afuera. En la noche. Mientras mobs allá afuera. Para remodelar la super pueblito. Super pueblito. Que ministra muchas cosas ya. Le pondré fuentes. ¡Oh! ¡Súper! ¡Wow! Ahora voy a ponerme en... Pacífico. ¡Wow! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Wow! ¡Wow! ¡These are epic! ¡Como no siempre! ¡Oh! ¡Semillas! ¡Redstone! ¡Redstone! ¡Lingotes! ¡Tengo! ¡Lag! ¡Uh! ¡Encontramos muchas cosas! ¡Muchas! Bueno, no muchas. Pero encontramos... ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡No manches! ¡Lava! ¡Eliminamos esto! ¡Y necesito subir! ¡Esto vendré alguna vez a explorarlo! ¡Het! ¡Ay! ¡Vendré alguna vez a explorarlo! ¿Y por dónde llegué? ¿Por dónde llegué? ¿No en cero? ¿Por dónde? ¿Aquí? ¿Por aquí? Sí, mejor yo digo que sí. Voy a tomar la... Voy a tomar el hierro. Pero... Va a ser lo único que voy a tomar. Tomamos... Tomamos el hierro. Bueno, tomamos esto. Y yo creo que sí. Ya vamos a terminar el video. Obtenemos mucha piedra. Y encontramos una mina. Que próximamente vamos a explorar. ¡Huyas! ¡Huyas! Vamos a explorar alguna vez. Vamos a ver. ¡Sigamos picando por un ratito más! Más mina. ¡Huyas! 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 Vamos a ver. Acá, acá. Yo creo que sí. Ya terminamos el episodio. ¡Huyas! Vamos a terminarlo. Acá. Mientras ahorita volvemos a la superficie. Subimos, 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 subimos. Miren, miren cómo subimos. What about, what about? Epics, epics. Este... Bueno, a ver, primero nos vamos a despedir. Lo siento porque este video no haya estado tan comentativo como en todos los videos. Pero, tengo algo sueño. Y necesito bañarme. Y veo un calamar que me asustó. Y no me hubo mucho de comentar. Yo creo que picamos. 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 Después, ajá, voy a... Lo que quiero hacer es agrandar la aldea. Después visitar esa mina. Hacer distintas cosas. No sé si esa mina y la mina que encontré estarán conectadas. No sé. Y lo siento si hayan escuchado algo raro. Es que acá acabo de hacer algún movimiento. Oye. No manches. Rayos. Ahora, Alfonso, ¿por qué dijiste rayos? Porque acabo de ver un error en el diseño de este cultivo. Hat. Tomar esto. Rayos, 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 rayos. Ay, me pica la oreja, me pica la oreja. Es que ya vi por qué... Es que tuve un error en mi diseño de... What? O sea, tomé agua, pero... ¿Desaparecí? ¿Ya? Tomamos esto y no sé por qué otra... ¿Me están fallando los cultivos? What? Pero bueno. Y Alfonso, ¿por qué hiciste esto? Vi un error. Un error gigante. ¿Gigante? Ponemos... Dije, ponemos... Esto aquí. Queda feo. Queda algo feo. Pero bueno. Así es la vida. O sea, voy a ver, o sea, cómo lo puedo cambiar. O sea, yo voy a ver si lo puedo cambiar de alguna forma y lo vamos a cambiar. Pero bueno. En este lindo amanecer con... 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 25 minutos de vídeo. Nos vamos a despedir, como siempre, con música relajante. Tururú. 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 Mejor algo más movido. Tururú. 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 Por favor, dale me gusta. Y suscríbete. Gracias.